Hola chicas, bueno pues como os prometí hoy os traigo el vídeo del tutorial de la agenda 2017-2018 de Scrapea Cuanto Puedas. Bueno, va a ser un vídeo bastante rapidito y bastante sencillo de entender porque la agenda como os voy a mostrar ahora está diseñada por mí en documento Word pero yo si vosotros queréis el documento me lo podéis estar pidiendo por correo o por un mensaje tanto en Facebook como en Instagram y os lo puedo mandar fácilmente. No quiero dejarlo como en un link de descarga en la cajita de información porque ahí lo puede coger cualquiera y hay gente bastante mala en internet entonces pues prefiero que seáis gente que yo sepa que vais a usar el documento pues con una buena finalidad y que me vais a dar crédito de que he diseñado yo la agenda. Entonces hoy os voy a enseñar las páginas de la agenda y como la voy a decorar para terminar de finalizar la agenda. Entonces primero de todo os voy a enseñar como os digo lo que es el interior de la agenda. Yo esta agenda la he impreso en un papel un poquito grueso para que sea resistente y el tamaño de las hojas os lo voy a dejar en la cajita de información o va a aparecer aquí porque es un tamaño algo especial entonces pues bueno igualmente vosotros cuando tengáis el documento podéis hacer lo que es la página más grande o más pequeña según vuestras necesidades. Pero bueno es una agenda que como veréis está diseñada por mí. Aquí podéis poner vuestro nombre y cada mes está separado por un calendario del mes que pone el nombre del mes, luego los días de la semana de lunes a domingo y pues digamos que el mes visto para que podáis escribir aquí lo que necesitéis de cumpleaños, exámenes o lo que queráis. Aquí como os digo la página está un poco movida. Eso tendría que estar más aquí más arriba porque como os digo es un tamaño un poco especial de la página. Yo no he podido imprimirlo bien porque mi impresora no me dejaba poner el tamaño pero bueno vosotros como os digo podéis poner el tamaño que os vaya mejor. Y pues la agenda sería así. De lunes a viernes tenéis este espacio que es como un tercio de una página de... bueno esta en teoría mide 13 por 28. Así es que la tendríais más o menos así. Sería un tercio de la página para cada día. Y sabio y domingo estarían así juntos. Que bueno sabio y domingo normalmente no los usamos tanto. Y pues así estaría. Aquí por ejemplo tenéis octubre. Más o menos todos los meses están igual. Luego si hay algún día que por ejemplo el mismo lunes hay dos días. Como a veces pasa en los calendarios que lo ponen así. Yo lo he puesto así. No sé si a todos os gustará eso pero bueno. La agenda básicamente va así. Entonces como os digo luego vosotros podéis adaptarlo al tamaño que queráis. Y luego aquí al final hay un apartado que es de notas. Que son varias hojitas de notas. Y luego al final está esto que pone gracias por adquirir esta agenda. Haz de tu día algo creativo. Y pues el final de la agenda que sería el logotipo de escape a cuanto puedas. Entonces esta sería la agenda por dentro. Que como os digo me la podéis estar pidiendo. Os repito que no os asustéis porque a mí me haya quedado así. Pero en realidad cuando lo imprimáis quedará bien. Pero como mi impresora es nueva pues todavía no la controlo muy bien. Entonces pues queda así pero no penséis que queda mal ¿vale? Entonces ahora sí vamos a pasar a la decoración. Y yo para decorar he escogido dos papeles decorados. Que son estos dos. Que son de los que visteis en las compras de Scrap Maniatics. Y pues los he puesto. Este sería el que iría aquí delante. Y este sería el que iría aquí detrás. Y lo que voy a hacer para darle un toque. Es voy a plastificar estos dos papeles decorados. Porque yo me estoy basando más o menos en el diseño de las agendas estas de CRIET 365. Que tienen las tapas plastificadas. Yo lo vi bastante buena idea. Por el hecho de que así no estropeas el papel que has usado. Y pues obviamente así son más resistentes. Porque todavía le añades más grosor a la página. Así que voy a plastificar mis papeles y ahora vuelvo. Ahora que ya tengo los dos papeles plastificados. Simplemente voy a recortar para que quede un borde de plástico por aquí. Y ya luego pasaríamos a hacer los separadores de dentro. ¡Gracias! Como veis quedan así. Ya os habréis fijado que les he redondeado las esquinas. Porque obviamente al ser plástico esto pues es más peligroso que el papel. Entonces pues si las pusiésemos ya como si fuésemos a encuadernar quedarían tal que así. Como veréis también le da un poco de margen a la agenda. Porque al tener este reborde de plástico la protege también al sobresalir un poco de lo que es el tamaño de la página. Y pues ahora vamos a pasar a hacer los separadores de dentro. Entonces yo lo que he hecho ahora ha sido cortar mis separadores. Que yo en mi caso voy a hacer solo dos. Porque voy a separar la agenda en dos partes. Que sería la parte de la agenda de cada día con cada mes. Y luego por otra parte la parte de notas que es la parte del final. Vosotros podéis añadirle más separadores o apartados. Si queréis separar cada mes pues podéis hacer un separador para cada mes. Obviamente ya sabéis que cuando estéis en el documento podéis editarlo a vuestro gusto. Y quitarle páginas o ponerle páginas. Eso va a vuestro gusto. Pero bueno yo voy a hacer solo dos separadores. Y para ello lo que he hecho ha sido coger una de mis páginas de la agenda. Y he cortado el papel un poco más ancho de lo que es mi página. Como veréis tiene aquí que le sobra un poquito. Porque así yo podré hacer lo que es la pestaña. Para separar un apartado y el otro. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser hacer la pestañita. Y como veréis mis papeles son de doble cara. Así es que yo voy a coger y voy a usarlos de esta manera. Que se vea esta cara hacia mí y esta hacia mí. Entonces el primer apartado que va a ver va a ser el de las florecitas. Para la parte de la agenda. Y luego el que es más sencillo para la página. Y ahora que ya tengo los dos separadores cortados. Como veréis he dejado que tengan un espacio entre medias. Para que no se vayan rompiendo entre ellos. Lo que voy a hacer va a ser entintar los papeles. Esto lo podéis omitir si queréis. Eso dependerá de vosotros. Yo como siempre lo estoy intentando con la tinta Spoon Sugar. Que es un rosita muy pálido, muy claro. Y pues obviamente si queréis podéis redondear también las esquinitas de las pestañas. Para que no pinchen. Y pues así me quedarían mis separadores. Y ya los podría colocar en mi agenda. Que yo os voy a enseñar como lo voy a colocar antes de encuadernar. Tendríamos primero la tapa. Luego la parte de la presentación. Aquí vendría uno de los separadores. Luego toda la parte de la agenda. Que como os digo vosotros podéis añadirle más separadores. Si es que queréis, digamos, pues ponerle un separador por cada mes. Y luego estaría la parte de notas. Que a mí me coincide. Que tiene por aquí detrás uno de las semanas. Pero bueno, yo la pondré aquí. Así. Y pues aquí tendríamos la semana. Pero bueno, eso como os digo, a mí no me importa. Lo podéis cambiar si queréis. Y ya terminaríamos la agenda. Entonces ahora sería la parte de encuadernar. Que pues, como sabréis, yo la voy a encuadernar con la banditol. Porque es la encuadernadora que yo tengo. Pero si tenéis la encuadernadora de este de espiral normal de una libreta. También podéis hacerlo. También va bien. Así es que voy a pasar a encuadernar. Entonces ya que tengo aquí mi máquina. Voy a empezar a hacerle lo que son los agujeros. Como sabréis, esta máquina. Si un día quisieseis que os enseñase a usarla. Me lo podéis decir en un comentario. Pero la verdad es que es muy sencillita de usar. Esta es la, digamos, la viejita. Ahora hay una que es igual, pero que está un poco mejorada. Entonces, bueno, si tenéis la nueva, mejor. Así es que bueno, yo os voy a enseñar cómo se encuadernar en esta. Es muy sencillo, la verdad. Simplemente tenéis que poner el papel en esta ranura de aquí. Y pues primero, yo lo que suelo hacer es coger uno de los ejemplos del papel. Como puede ser este o como puede ser ya directamente una de las páginas. Y lo coloco de manera que me quede centrado. Entonces, si veis, tiene estas dos pestañitas. Aquí y aquí. Que se abren. Y es lo que nos permite sacar como esta reglita, esta marca. Para, digamos, marcar donde nosotros queramos. Entonces, yo voy a colocar el papel a la mitad. Voy a mover esta medida. Para que se quede justo marcando la mitad del papel. Bueno, para que yo al colocar el papel se quede a la mitad. Esto que me va a hacer que yo, cuando quiera troquelar, puedo coger unos cuantos papeles a la vez. Y simplemente lo que tendría que hacer será colocarlos dentro de la ranura. Luego, que toquen con esta cosita negra. Y ya simplemente, pues, troquelar. Y como veréis, los agujeros se me hacen justo en la medida que yo quería. Ahora, yo primero, siempre suelo hacer primero los agujeros todos del centro. Así que voy a dedicarme primero a hacer eso. Ahora, pues, vamos a hacer eso. Ahora, para las tapas es diferente porque obviamente las tapas las hemos cortado y les hemos dado este reborde. Entonces, no tiene la misma medida que una página normal. Entonces, pues, tenemos que volver a alinear, digamos, esta medida de aquí. Pondremos aquí nuestra tapa. La alinearemos para que quede en el centro. Y tendremos que sacar un poquito más de esta reglita para que nos quede bien centrado. Y, pues, ahora sí, ya podemos troquelar. Entonces, ahora que sí que tendríamos ya todas las páginas troqueladas, lo que es el centro de la página, ahora procederíamos a troquelar, digamos, el resto de agujeros, que, pues, es muy sencillo también. Simplemente es, le quitamos, digamos, lo que es la reglita. Ya no la ponemos como marca. Y ahora tenemos que usar este accesorio de aquí. Aquí lo que tiene es esta cosita que sobresale, que coincide con la medida del agujero que hace. Entonces, nosotros lo que haremos será colocar, por ejemplo, el segundo agujero, o sea, colocar esto dentro y que el segundo agujero del papel encaje con esta pieza. La metemos para dentro la pieza, entonces queda así como encajado. Y ahora simplemente sería troquelar otra vez, tanto de un lado de la página como del otro. Y digamos que nos haría todo lo que es la hilera entera de agujeritos. Eso también va a gusto de cada uno porque yo sé que hay gente que solo hace los agujeros de en medio y ya está y luego encuadernan. A mí me gusta tener todo lo que es la agenda protegida, por si se me va moviendo o así las páginas, pues prefiero que esté toda la hilera de agujeros hecha. Así que voy a hacer eso y ahora vuelvo. Bueno, ya que he terminado de perforar todas las páginas, como podréis ver, ahora sí que vamos a encuadernar. Y yo voy a escoger este espiral que digamos que es el que trae, bueno, el que se usa con la VindyToll. Como os digo, podéis usar ese que es todo un espiral así como un muelle normal y corriente. Y yo lo que voy a hacer va a ser, para tapar esta junta que tiene el espiral, lo que voy a hacer es, ya que tengo colocada mi agenda para encuadernar, la tapa de detrás la voy a pasar adelante, tal cual, sin girarla ni nada, simplemente haciendo este movimiento, la voy a poner aquí encima y así esta junta se camuflará aquí dentro y no se verá por fuera y entonces pues digamos que quedará bien. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente pasar todas las páginas dentro del espiral y cerrar el espiral. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como veréis, así quedaría nuestra agenda. Como veis, al dejarle este espacio con el plastiquito, pues queda muy protegida y ya podéis ver que queda muy muy bonita. Como os repito de nuevo que podéis ponerle más apartados o incluso le podéis quitar meses o añadirle si queréis. Y nada, esta sería la agenda escrapea cuanto puedas de este curso. Como sabéis, esta es la del curso escolar. Entonces pues, si os apetece usar esta agenda podéis usarla y si no podéis adaptarla para lo que sería ya solo el año 2018. Y bueno, nada más que decir, espero que os haya gustado esta idea, esta manera de hacer la agenda. Que recordad que si queréis el documento con las páginas me lo podéis pedir en un comentario o en un mensaje, en un correo, lo que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!